Música Ha sido muy grata la experiencia de estar acá en un municipio, cambiar de rutina, cambiar de estar en las labores del campo y venirnos a distender un poco de salir de la rutina que habitualmente tenemos en el campo. Yo llevo 26 años jugando en las Olimpiadas Campesinas, hemos sido tres veces campeones, de un tiempo para acá hay una hegemonía grande de Río Negro en estos Juegos, entonces nos han como aislado un poquito, pero las competencias son buenas, vienen muy buenos equipos, la competencia es sana y entretenida, algo que verdaderamente los campesinos necesitan, que no solamente Indeportes o la Liga Antioqueña de Fútbol piensen solamente en las elecciones municipales, nosotros los campesinos también tenemos derecho, aunque yo fui jugador de selección durante 20 años del municipio de San Rafael, también comparto la idea de que los campesinos tengan igualdad en cuanto a estos Juegos. Nosotros, la selección campesina del Santuario está conformada por jugadores de diferentes veredas del municipio del Santuario, yo en particular soy de la vereda El Socorro, Límites con Cocorná, pero así por el estilo, como tenemos un torneo de fútbol campesino, Club Bucano organizado, uno de los torneos más importantes que tiene quizás Colombia a nivel de organización campesina, desde ahí garantizamos que los jugadores que llegamos a las elecciones, gente campesina que nos dedicamos a las labores del cultivo de tomate, la zanahoria, la remolacha y sacamos pues el tiempito para integrar la selección campesina. Bueno, el proceso de formación de los muchachos es más que todo muy empírico, porque ellos son trabajadores de la agricultura, trabajadores de la zona rural, donde ellos desempeñan su actividad o su parte económica, pero los fines de semana tienen un gran torneo que vienen con toda la familia, vienen a compartir en el municipio del Santuario, y ahí es donde ellos disfrutan del deporte y del fútbol como tal. Y ya en ese torneo se seleccionan los mejores deportistas para competir en estos eventos zonales del oriente. Logramos convocar el equipo de fútbol masculino, de fútbol de salón masculino y de fútbol de salón femenino. No nos dio tiempo para traer el de baloncesto masculino, ni femenino, ni el voleibol mixto. El resto no, nos fue bien, gracias al señor, la papelería la enviamos a tiempo, y de hecho por eso estamos acá participando. Durante mes y medio atrás empezamos el proyecto, entrenábamos los viernes, porque la gente del campo generalmente sale los viernes a la cabecera municipal y se regresa los sábados en la tarde, entonces entrenábamos los viernes o de vez en cuando jugábamos partidos amistosos con la selección o con equipos del pueblo, pero generalmente no tuvimos el equipo completo en ese mes y medio, yo creo que si una vez lo tuvimos completo fue mucho, independiente del que clasifique, nosotros vinimos a recrearnos y a competir, pero en las competencias solamente hay un ganador. Primero que todo agradecerle al municipio de Granada por recibirnos, por recibir una comunidad que es la que mueve el dinero en los municipios, por tenernos acá, por estar bien, ha habido buena comida, buen alojamiento, los deportes han estado a la altura como se debe con organización. Acá en el municipio de Granada nos hemos sentido muy bien, es un municipio vecino, venimos del santuario, tenemos veredas, limítrofes inclusive, el mismo clima es como el propio de santuario, y la acogida, la hospitalidad de todo lo que tiene que ver la organización en la parte de la dormida, de la alimentación, la misma gente del municipio nos ha atendido de una manera muy amable, ha sido muy agradable. Bueno, aquí en el municipio nos hemos sentido acogidos, sabemos que hace un gran esfuerzo para que todos los deportistas vengan a hacer una buena representación, de que la comunidad tenga un espacio diferente para que venga a acompañar a sus selecciones, sabemos que en Granada también hay buenos equipos como el Micro, como en Baloncesto, entonces esperamos que les vaya bien y agradecerles de antemano por la invitación a este zonal. A pesar de que de pronto venimos limitados, porque respetamos lo que es lo rural y no trajimos a nadie urbano, queremos que los muchachos de la zona rural vengan, se diviertan, estén con otras delegaciones, que compartamos, que nos divirtamos y que a lo último lo que quede es una experiencia más y a futuro poder seguir participando. El deporte es salud, el deporte es vida, yo soy un apasionado del fútbol, toda la vida, invito a la gente a que se recrea, a que comparta estos espacios a los municipios que no se han incluido, no porque no los hayan incluido, sino porque ellos de pronto no han tenido la facilidad de hacerlo, municipios verdaderamente campesinos como Alejandría, como Concepción.